Acordate que ingresás y te enterás de absolutamente todo. A ver, vamos con esta. Ian Lucas y Axel unen generaciones con el lanzamiento de Cero. De Cero, se llama así esta nueva colaboración, en el cual protagonista principal la vemos a Zaira Nara, modelo y actriz, que son como medios novios, ¿no? ¿Con Axel o con Ian? Con Ian. Ok. Muy atrageados los chicos, ¿eh? Es emocionante. Toda la pincha encima. Recordemos un poco la historia de Ian, que es un youtuber, que la verdad que rompe las redes sociales, pero literalmente es muy fuerte él en redes sociales. Este último tiempo como que quiso aportar su conocimiento en base a la música y empezó, ¿no? Su proyecto musical. Y bien lo dice acá la noticia, ¿no? Confluencia de diferentes mundos, la música, los influencers y la moda, también haciendo referencia a Wanda, que... A Zaira. Estoy, estoy... ¿Estás enamorado? ¿Qué te pasa? No, se me está cruzando todo. A Zaira, Zaira Nara, que la tenemos aquí, bellísima. Siempre conocido. Todo lo que quiero. Sí, ahí está acá. Sí, ¿para qué me ponen a Wanda, che? Es que me ponen a Zaira en los videos y Wanda sale cantando también. Mirá qué hermosa que está Zaira acá. Linda portando. Axel también y Ian, la verdad que me gustó mucho. Estoy para que ingresen los 15 mejores de este tema, ¿eh? Dale, cuando quieras. Y ahora sí, te vamos a decir...